Aquí observamos objetivos de contraste de fase, son idénticos a los objetivos de campo claro pero tienen en su interior tallada una circunferencia negra, dependiendo su diámetro del aumento del objetivo, esa circunferencia negra se corresponde al filtro que tiene el condensador, cada objetivo o grupos de objetivo utiliza un filtro de diámetro diferente en el condensador, el contraste de fase nos permite observar objetos transparentes, bien tomando detalles en tonos de grises que de otra manera sería imposible visualizar, deben ser usados en objetos de pequeño espesor, finos, no funciona con objetos de gran grosor, el condensador para el contraste de fase debe estar subido hasta lo más alto que ve, sin tocar el portaobjeto, el vidrio de la muestra, pero debe estar a tope como ya hemos hablado en algún otro vídeo los objetivos de contraste de fase tienen escrito sobre ellos las letras PH de fase en inglés sirven también los objetivos para observar en campo claro, no pierden mucha calidad si utilizamos estos objetivos para observar también en campo claro, depende de la calidad del objetivo cuanto mejor es el objetivo, mejor es la observación que podemos realizar en campo claro con ellos es decir, puedes tener objetivos de contraste de fase y puedes observar con ellos también en campo claro hemos hecho una muestra de células epiteliales del interior de la mejilla que son transparentes e ideales para observarlas en contraste de fase, primero lo vamos a observar en campo claro con un objetivo de 40x como ven, amigos y amigas, en campo claro es prácticamente imposible distinguir las partes constitutivas del interior de la célula ahora vamos a observar la misma preparación con un objetivo de contraste de fase recuerden, como dijimos, el condensador arriba del todo, veamos como se ve fíjense, como ahora sí podemos ver las células claramente delimitadas y la zona central más oscura, más negra que son los núcleos de cada una de ellas